¿Qué es la actividad de un año? Una actividad de un año que ha sido bastante ardua. Hemos trabajado en distintas vías, pero una de las vías que hemos tenido es un financiamiento del programa del SPU a través del programa de desarrollo institucional. Este programa nos ha permitido no solo equipar nuestra área, sino también apoyar a las áreas de planificación de los departamentos, a los cuales les hemos entregado un equipo de computación y próximamente les vamos a entregar un sistema estadístico con la idea de que podamos manejar todo el mismo lenguaje y empezar a trabajar en indicadores dentro de la universidad que hoy nos contamos con los mismos. También hemos aprovechado la oportunidad para presentar una síntesis de un trabajo que hemos estado realizando junto con la gente de auditoría y secretaria no docente y académica, vinculado a guías de procedimiento o manuales de procedimiento que hoy no existen en la universidad en muchos aspectos. Hay un organismo que se denomina Comité de Control, que está en la universidad, que lo constituyen los decanos y el rector, quienes nos han dado instrucciones de trabajar sobre algunos circuitos en particular. Hemos trabajado en circuitos de títulos, hemos trabajado en administración de recursos humanos y también hemos trabajado en compras y contratación. A partir de ahí se ha elaborado una guía a modo de empezar a unificar todo el trabajo que se hace en la universidad, que es mucho, pero por ahí le falta un poco de sistematización. Y bueno, como nuestra área es la área encargada de ese tema, bueno, no hemos propuesto la firme tarea de hacerlo. Ya tenemos tarea para el año que viene vinculada a algunos otros circuitos, como es la comunicación interna, que tenemos series de eficiencia de comunicación interna y a pedido de la gente de graduados vamos a trabajar también en los servicios a terceros.